Vamos a grabar de vuelta, listo, ya está, bueno, comparto pantalla, y estábamos, creo que acá, no, no estábamos acá. Acá está, ahí se ve, el Excel, sí, bueno, entonces les decía, acá por ejemplo pueden poner igual, promedio por ejemplo, y seleccionan las celdas estas, y automáticamente ahí, ahí ya les va a calcular el promedio, esto lo pueden hacer con cualquier cosa, y además fíjense, por ejemplo, también pueden seleccionar por puesto, vamos a suponer que yo quiero solamente el puesto 1, ¿Está? Entonces acá podría calcular los varones que están en el puesto 1, que puede ser por ejemplo un operador, la edad que tienen, podría calcular promedio de edades, el peso antes, el peso después, etc. Y después sacando los filtros, por ejemplo, el puesto que lo había puesto, selecciono todos, y me da todos, puedo calcular por ejemplo, fíjense que el promedio que calculé no desapareció, le puedo poner la etiqueta acá al lado y me va a hacer todo lo que quiera abajo, ¿Estamos? ¿Qué más me quedo para explicarles de esto? Bueno, diferencias de varianzas lo vieron la semana pasada, desde Fisher, eso lo habíamos visto. Bien, bueno, vamos al seminario. A ver dónde lo tengo, Word 2016, acá está. Vamos a compartir el seminario. Bien, habíamos quedado, ¿pudieron hacer los que quedaron? ¿Alguna duda de esos? Del 4, del 5, y ya tenían que empezar con el 6. A ver qué conclusión sacaron del 6. Recuerden que la exactitud es la medida en la cual los valores medios, obviamente en relación al calibrador, son lo más cercanos posibles. Y la precisión mide justamente la desviación. La precisión la van a tener que calcular no con el calibrador, sino entre ellos. Y obviamente, si ustedes hacen la varianza de uno sobre la varianza del otro, y el estadístico de Fisher les da mayor al crítico, lo que está diciendo es que el que tiene menor varianza es más preciso. Solamente pueden decir eso. ¿Estamos? Bien, con este, a ver, ¿quién lo quiere exponer? A ver, dígame si les comparto la... Les pongo para compartir pantalla a ustedes. Si no lo repetimos y lo hacemos en clase, no hay ningún problema. Yo, profe, para ese hice los dos. Sí. Hice el test de T también, pero creo que no es necesario, ¿no? O sea, con el F está bien. Con el F también se te tira la media. Entonces yo lo hice mirando la media y mirando la varianza. Sí, pero ojo. F mide varianzas. ¿Sí? El test de Fisher mide varianzas. Vos, para ver la diferencia entre las dos medias, tenés que hacer un test de Estudel. Sí o sí. Porque miden cosas distintas. Pero, ¿haciendo el DF también te tira la media de los dos? Sí, pero... Y ahí me parece que cuál se parecía más. Sí, pero... Y eran las mismas que las del T, ¿no es lo mismo? A ver, el test de Fisher te va a dar las medias, pero vos tenés que buscar un estadístico crítico y un observado. Porque justamente el test de media lo que hace es recorrer toda la distribución y ve cómo varía una media en relación a la otra. ¿Se entiende eso? Claro, tenés que ver cómo varía. Yo pensé que con solo ver el valor de cada media, te comparabas con el calibrador y ya está. No. O sea, lo hice con eso. Bueno, no, eso después. Primero haces entre los dos. Primero entre los dos. Si los dos no difieren, porque puede ser que tengan más de dos medias, ahí tenés que hacer un test de ANOVA. El Excel tiene para hacer... Ahora vamos a ver, tiene para hacer ANOVA. ¿Cuál es el problema? Que no te dice cuáles de las medias son distintas o iguales entre sí. Tenés que hacer un test de Cuscahualis, un test posterior. Y Excel no tiene eso. Para eso tenés que ir a buscar otro programa. A veces se lo... A ver, ¿por qué ocurre en la práctica? Uno generalmente no debe de esperar mirar a tres meses a ver cuáles son diferentes. Uno generalmente mira un mes con el siguiente. Por ejemplo, puedo medir lo que pasó en marzo con lo que está pasando en abril. Una vez que termine abril. Entonces digo, bueno, a ver. Yo mido la media de marzo y la comparo con la media de abril. Si las dos medias me arrojan un resultado similar, quiere decir que las dos están bien. Vamos a suponer que llegó a junio. Y en junio es diferente. Ahora, es muy probable que en junio haya habido algún problema con el equipo, con los reactivos, etc. Con lo cual lo tengo que demostrar. Para demostrarlo tengo que hacer un test de media. Si entre, por ejemplo, abril y mayo no hubo diferencia, puedo hacerlo con cualquiera de los dos. No importa. Lo podés hacer contra abril y junio o contra mayo y junio. Si hay diferencia, tiene que haber diferencia con los otros dos. Por una cuestión de transitividad. Pero eso es para diferencia de medias. Después para ver precisión, para eso tenés que hacer un test de Fisher. Y ahí vas a ver si la varianza de los dos varía en la misma forma alrededor de la media. ¿Se acuerdan que la varianza lo que está midiendo es cómo varían los datos en relación a la media? ¿Se acuerdan que la varianza tenía un secretito? ¿Cuál era? Había dos pormenores con la varianza. Uno tiene que ver con los grados de libertad. ¿Cuál es? ¿Cómo calculan la varianza poblacional y la muestral? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Fíjense que una cosa son parámetros y otra cosa son estadísticos. Si yo hago muestras, son estadísticos. Se van a acercar al valor poblacional, pero no sé cuántos cerca están. Para eso generalmente uno hace tres diferencias. Entonces, en la varianza poblacional yo divido por N. Tengo toda la muestra. Ahora, en la varianza muestral divido por N-1. ¿Se acuerdan por qué? ¿Por qué divido por N-1 y no por N? Hay una justificación para eso. ¿Cómo hice para construir la varianza? ¿Qué tuve que hacer primero? Antes de construir la varianza. ¿Qué estadístico calculé primero? ¿Se acuerdan cómo era la fórmula de la varianza? ¿La dispersión? No, la dispersión es la raíz cuadrada de la varianza. La dispersión es posterior. ¿La media? La media. ¿La media es un valor de la muestra? ¿Es un dato? ¿A eso me refiero? Yo tengo 20 datos, por ejemplo, como tenía en el problema recién. ¿La media que yo calculo es uno de los valores de esos 20 datos? No, no, es el promedio. Entonces pierdo un grado de libertad. ¿Por qué? Porque yo, a ver, vamos a suponer que la media me dio 4,45. ¿Sí? Yo puedo variar los datos, pero hay un dato que no voy a poder variar para que esa media me dé 4,45. ¿Se entiende? Yo tengo cualquier cantidad de números, 10 números, ¿sí? Yo puedo modificar 9 de esos números. Cuando lo sumo, el último valor lo tengo que llevar, por eso pierdo un grado de libertad, para que la media me dé 4,45. ¿Se entiende? De ahí viene la palabra grados de libertad. Que el investigador puede, con los datos, hacer cualquier cosa. Pero hay un dato que se ve forzado a que ese dato tiene que corresponder para que de alguna manera esa media me dé lo que me dio, 4,45. ¿Se entiende? De ahí que se pierda un grado de libertad. Cuando hacen el TED Student entre dos medias, como para cada una de las medias, ustedes calcularon valores, ¿sí? Por eso pierden dos grados de libertad. Porque están comparando entre dos medias. ¿Se entiende esto? Ahora, cuando ustedes hacen un TED Student, están comparando entre dos distribuciones de datos que son muestrales, que no son poblacionales, porque Student es para eso. Por eso uno cuando tiene datos tiene que hacer un TED de normalidad para ver si la distribución es normal o no. Porque si no es normal, no puedo aplicarla normal. Tengo que aplicar otra distribución. Bueno, generalmente, para ustedes, las más que van a utilizar son Student, Fisher, para los que son paramétricos, obviamente, ¿no? ¿Estamos? Eso es importante, que se acuerden de eso. Bien, entonces, compararon el Tecnicón con el Targa. ¿Qué les dio? ¿Quiere mostrarlo alguien? Sí, yo dejo de hablar. ¿Queron ustedes? Vamos, dígame quién. Acá se pueden equivocar lo que quieran, chicos. La idea es que acá aprendan. Que acá se saquen el temor de un resultado, porque uno generalmente va aprendiendo a prueba y error, hasta que después, bueno, ya cuando estamos con muestras de pacientes ya no nos podemos equivocar ahí. Bueno, acá sí se pueden equivocar todo lo que quieran. Vamos. Cualquiera que quieran. Yo lo muestro, pero no sé bien. No importa, no importa, a ver, dale. A ver, pará que yo te pongo como confiturón, dale, ahí está. Ahí te puse, dale, muestralo. Ahí está, bueno. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, acá hice la prueba de té para dos muestras. Sí. Y acá hice la cuenta esta, la de la fórmula para ver si variaban mucho. Eso que hiciste, a ver, parate arriba de la fórmula. A ver qué hiciste ahí. Ah, acá hice la resta entre las medias. Sí. Y acá hice la raíz. Y te dio igual, fíjate. Claro, me dio lo mismo que el cladístico té. Está bien. Esa es la demostración. Yo se los di a esto para que vieran que el Excel trabaja de esta manera. No entiendo bien lo que hay que hacer en el ejercicio. Esto es nada más como para ver qué te da igual. Pues acá, primero lo que ves, ¿son distintas? Sí, son distintas. Claro. Son distintas. Los dos miden cosas distintas, ¿sí? Las medias son distintas. Bueno. Ahora hago el análisis de Fischer, por ejemplo. ¿Lo hiciste? Acá está el análisis de Fischer. Sí. Y el f te da 1.25 y el crítico te da 3. ¿Qué quiere decir eso? Entonces puse que como el f es menor que el valor crítico, las varianzas no son muy distintas. Exactamente. Bien. Ahora después, cuando entremos en controles y calibradores, vamos a ver qué conducta podemos tomar en relación a esto. Porque vamos a suponer que esto es el ejemplo claro de que yo tengo un equipo, como el Técnicon RXT, que es un equipo ya obsoleto, que hay muchos laboratorios que todavía lo tienen normalmente, ¿eh? Y me ofrecen un targa 2000, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué hago? Y lo primero que tengo que hacer es medir a ver si miden igual. Porque si me ofrecen algo antes de comprarlo, digo, bueno, vamos a hacer una prueba. Vamos a ver si los dos miden lo mismo, ¿sí? Vamos a ver que cuando el problema es de exactitud, ¿sí? Uno puede decir que es sistemático. Esos problemas tienen arreglo. Sencillamente con calibración o con corrección de calibradores. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Ahora, cuando los problemas son de dispersión, no hay arreglo. Ustedes no lo pueden arreglar. ¿Está claro? Ya lo vamos a ver cuando entremos bien en controles y calibradores. Vamos a ver por qué generalmente cuando un equipo aleatoriamente me da valores, yo eso no lo puedo solucionar. De última tendré que llamar al técnico que venga y que se fije a ver qué es lo que está pasando. ¿Está claro? Bueno, ¿qué les dieron con el calibrador? Eso me interesa. A ver. No sé si lo tenés que demostrarlo, Valentina. O quien quiera, cualquiera. Ah, y yo, claro, eso es lo que yo no sabía cómo, no sé cómo hacer con lo que dijiste. Porque yo lo que dije fue comparar las medias y después comparé las varianzas. Y dije como la varianza del Targa 2000 es un poquito más chiquita que la del Tecnicón. Puse que ese era como más preciso. Sí, eso está bien. En realidad, uno a la luz de lo que te da el test de Fischer, no podés decir que son imprecisos. O sea, miden generalmente con la misma precisión. Una precisión, el que tiene menor varianza va a tener menos dispersión, obviamente si está dando más cerca del blanco. Pero fíjate que las medias sí difieran. Sí, las medias son diferentes. A ver, Agustina, ¿querés mostrar vos? Sí, yo hice la comparación con el calibrador, pero no sabía qué hacer con lo que me dio después. Y calcularon... A ver, parate. Para que te convierta en anfitrión, muestralo, dale. Muestralo. Ahí ya te puse. Ahí se ve. Bien, sí se ve. Vos ahí restaste las dos medias. Y las corregiste por la... Acá. Sí. La cuenta esa de la media, en este caso, del Tecnicón. Menos la media del calibrador. Media del calibrador, sí, que es muy cero. Sobre la dispersión, o sea, la raíz de la varianza sobre el N. Sí, es lo mismo. Claro, sí, sí. Es lo mismo. Bueno, hice lo mismo para los dos. Sí, pero fíjate que uno te dio 19 y el otro te dio 1.31. Ahí lo que pasa, bueno, ponete abajo. Abajo, abajo del 19. Parate abajo del 19, para sacar el crítico. Poné igual. Distribución. List. Y fíjate que anda abajo con el cursor, al costadito, ahí. Y te tiene que aparecer, no, T inversa. T inversa. Abajo de todo va a ser, creo. Bajá, 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 bajá. Ahí tenés abajo de todo eso. Da ese doble clic ahí. Y ahora parate en el F que tenés al costado, en la fórmula. Ahí. La probabilidad, 0,05. Y abajo pone, grados de libertad, 19. Porque son, no, perdón. ¿Cuántas muestras? 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Me quedé con la ejercicio anterior. 9. Y poné el aceptar. Ahí está. Te dio 2,26. ¿Lo ves? Sí. Bueno, ese es el de tabla. Y vos fíjate que acá, el Tecnicom, ¿sí? En relación al calibrador, está bastante lejos. En cambio, el targa no. Ah, o sea, claro, este valor es para... Ese es el valor crítico. Ese es el crítico. Con lo cual, compara los dos, porque los dos tienen el mismo N. Está bien. ¿Está? Sí. Entonces, con eso, en vez de buscar la tabla, como hacían antes en estadística, volverse locos, hacen esto directamente. Más fácil. ¿Está? Todo lo que es distribución, tanto inversa, F, cualquiera, o chi cuadrado, me devuelve la probabilidad de tabla. Con los grados de libertad que yo le ponga, y con el nivel de confianza que yo le ponga. Puedo ser más rigurosa, le puedo poner el 99% si quiero. Profe, una pregunta. Entonces, ¿está diciendo que el targa es más exacto? Está diciendo que el targa está más cerca del calibrador que el... Y fíjate cuánto es la media del calibrador. O sea, el calibrador. ¿Cuánto es el valor del calibrador? 0,46. Y está más cerca el targa que el técnico. Claro. ¿Está? ¿Cuál tiene menor varianza? De los dos. El targa. Bueno, háganme una cosa más. Calculen el coeficiente de variación ahora. Hacelo. Si tenés la media, tenés la dispersión. ¿Cómo se calculaba? Es la dispersión sobre la media por 100. O ponés directamente dispersión sobre media, y después lo seteás para que te lo tienen porcentaje. Pone igual, ahí como tenés igual. Sí. Tenés la... Hacé una cosa. Tenés la media ahí arriba, mira. Ahí arriba tenés la media. 0,... Ahí está. ¿Esta? Sí. Sí, tómala. Sí. Dividido. Y ponés la raíz... La raíz de... La raíz de la varianza. Raíz. Paréntesis, varianza. Igual. No, 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 no. Pone igual. Hay media 48. Sí, pero se está dando mucho, me parece. Está dando algo más. Poner el paréntesis antes de la raíz, a ver allá arriba. Allá arriba, en la fórmula. Parate en la fórmula. Acá, perdón, lo veo. Y antes de la fórmula, ahí ponen el paréntesis, cerrar paréntesis después. Y dale igual. No, está bien. No, pero es un número muy alto. O sea que tenés una dispersión del... No puede ser del 480%. Se está tomando algo mal. ¿O estás dividiendo 0,5? Sí. Pero hay que sacar la dispersión para sacar el... Pero es lo mismo, hizo la raíz de la varianza, es lo mismo. Es lo mismo. Si calculó la raíz... Ah, pero hice... Está al revés. Hice... Ah, por eso te daba un número. No puede ser nunca eso. Ahí está. No, no. Es varianza... O sea, perdón. Es raíz de eso... Sí, le pongo las dos. Está bien, yo te lo dije mal, perdón. Raíz de... La raíz de esto... Sí, saca... Dividido... Sobre la media. La media. Ahí. Ahora me gustó. Y ahora... No, con la flechita, correlo hacia el costado. Usted lo hace solo. Ok. Setealo ahí, al costado. Ahí, para el costado. Usted lo hace con los otros dos números. A ver. No, a ver si no. ¿Qué se hizo? Sí. No, H30... Sí, está bien, te lo hizo. Sí, sí, sí. Sí, está bien. Bueno, ahora cambiaré los porcentajes. ¿Vos le pusiste por ciento? Sí, sí. No, no le pongas por ciento, corazón. Ah, ok. No, 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 no. Sacale el porcentaje ese. Ay, ¿cómo se lo sacó? Me aparece un cartel y no lo puedo saber. No sé qué hiciste ahí. No, pero voy a... Parate arriba de la celda de vuelta. Ahí va, ahí. Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Y ahora, tomá las dos, botón derecho, formato de celdas, ahí, porcentaje, y ponele un decimal solo. ¿Uno? Sí, sí, uno solo. Fíjate que varían igual. No hay mucha diferencia en la variación. ¿Está? Que es lo que también te arrojó el test de Fischer. ¿Está claro? El test de Fischer te dio lo mismo. O sea, con el coeficiente de variación ustedes también pueden jugar con esto y poder ver si son muy diferentes. Sí. Las dispersiones. Acá lo que hay diferencia es la media. Evidentemente los dos son prácticamente precisos, pero uno es más inexacto. Uno es exacto y el otro es inexacto. El técnicón R-A-X-T sería inexacto. ¿Se puede arreglar? Sí, con calibración. Vamos a ver eso. Uno lo puede calibrar y ya está. Solucionó el problema. ¿Sí? ¿Se entiende lo que tienen que hacer? A ver si podemos seguir con la guía. Dejad de compartir y vamos a seguir con la guía. A ver. ¿Dietamente donde dicen compartir? Ah, ahí está. Ahí está. Párate. Para que comparto yo así. Acá tengo la guía. Bien, a ver. Bueno, este es parecido a los anteriores, el 7, no sé si lo hicieron. ¿Alguien lo hizo? Un estudio de proteínas totales en un paciente que estaba internado en un centro de enfermos reales graves. Evidentemente hay una hipoproteinemia. Y me pregunta cuál es la población de estudio, cuál es la variable, qué tipo de variables. No sé si lo hicieron a eso. ¿Cuál es la dispersión de los datos, el promedio, la mediana y la moda? Y si el valor promedio refleja el estado de enfermedad del paciente y con qué valor debería compararlo. ¿Lo hicieron a ese? ¿Por qué no? Si le aparecieron los otros. No, yo la verdad que no leí más porque entendí que podíamos hacer hasta el 6. No, no. Entonces a los otros niños miré. Bueno. Este, el 8, lo voy a hacer, se lo voy a mostrar para hacerlo. Vamos a copiar. ¿Se ve? ¿Abril, mayo, junio? ¿Se ve ahí? Bueno. Vamos a dar en formato todos los números. Inicio. Vamos a suponer que son valores de controles de tres meses distintos. ¿Sí? Abril, mayo y junio. Bueno. Yo quiero saber si son distintos o no. ¿Qué podría ser? ¿Qué test estadístico podría elegir? Tengo más de una población, más de dos poblaciones de datos. ¿Cuál sería el test que tendría que hacer? ¿Un test de? Diana Boa, ¿no? El ANOVA. El ANOVA. Bueno. ¿Cuántos factores? ¿Hay más de un factor acá? ¿O hay un factor solo? Porque fíjense que si yo voy a datos, análisis de datos, me dice análisis de un factor, de dos factores con más de varios grupos, no. Es un factor. ¿Sí? Bueno. Rango de entrada. Abril, mayo y junio. Selecciono los tres. Rótulos en la primera fila. Rango de salida. Lo vamos a poner acá. Y el alfa de 0,05 se lo dejo así. ¿Sí? Aceptar. Bueno. Ahora quiero saber si se acuerdan algo de esto. ¿Qué era el ANOVA? ¿Qué era el ANOVA? ¿Para qué servía? ¿Qué medía? A ver. Escucho. Creo que van a cambiar el plan de estudio y esa materia la van a poner en cuarto. Para que esté más pegada estadística. Bueno. A ver. Fíjense que me da. Cuentas son la cantidad de valores, ¿no? El N de cada uno. 22 para cada uno. Me da la suma. Me da el promedio de cada uno. Me da la varianza. Y me da la suma de cuadrado entro y dentro de los grupos. Los grados de libertad. Son tres poblaciones. Me da dos grados de libertad. ¿Sí? Y dentro de los grupos que corresponde a la suma de teoría de todos menos tres. ¿Sí? Promedio de los cuadrados. Y me da un F. Acá está lo más importante. Lo voy a poner en rojo. Me da un estadístico F. Porque ¿qué medita ANOVA? Varianzas. ANOVA lo que mide es varianzas. Diferencia entre y dentro de los grupos. Y me da un valor crítico. ¿Cuánto es el crítico? ¿El F es mayor o menor? Mayor. Quiere decir que alguna de las medias es diferente de las otras. Hay diferencia entre varianzas. No son todas iguales. Y la probabilidad tiene que ser para que el estadístico me esté diciendo que son iguales. Dicimos un nivel de confianza del 5%. Si es menor a 0,05, me está diciendo que este valor tiene que ser mayor que ese. Cuanto más chico sea este valor, más diferencia hay entre el F observado y el F crítico. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, ahora lo que pueden hacer, y esto se lo voy a dejar de ver, es que no correspondería, pero puedo hacer test pareados. Yo puedo hacer, a ver, ¿qué pasa entre la vida y mayo? Vamos a hacerlo, y después se hacen los otros dos ustedes. Vamos a datos, vamos a análisis de datos, y me voy a, otra vez, a un test de student. Ahora voy a aclarar por qué no se puede hacer esto, por qué no sería, por qué no corresponde estadísticamente hacer esto. Bueno, voy a setear abril, y voy a tomar mayo. Ahí estamos. Le dejo lo mismo, un alfa de 0,5, los rótulos están puestos, y rango de salida lo voy a poner acá abajo. A ver, por lo que ya vimos, ¿qué me dio? Estadístico, 1,09, y el crítico, 2,01. ¿Es menor o mayor? Menor. Quiere decir que entre abril y mayo no hay diferencias. ¿Está claro? ¿Qué tendría que hacer ahora para ver si el mes que estuvo mal fue junio? Cualquiera de los dos con junio. Entonces, vuelvo otra vez, y cambio, voy a dejar la 1, y como 2, voy a poner junio. Cambio dónde lo voy a poner, obviamente, lo voy a poner debajo. Rofe, tengo una pregunta. Sí. Porque con el ANOVA estabas midiendo las varianzas, ¿no? O sea, no entiendo por qué acá haces el T y no haces el F para ver cómo varían las varianzas. Porque acá lo que estoy viendo es diferencia de media, y con ANOVA también ves diferencia de media. Lo que pasa es que el ANOVA tiene varios supuestos. Uno es homogeneidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que las muestras son homogéneas y tienen, o tienden a ser normales. Este es uno de los supuestos de la ANOVA. Y el segundo supuesto, que no hay diferencia entre y dentro de los grupos. Las diferencias son de medias, pero, obviamente, también son de varianzas. Por eso la ANOVA es un análisis de varianza. Ustedes recuerden que la varianza es el análisis más rico que tiene la estadística. Porque mira cómo varían los grupos entre sí. Lo que pasa es que yo ahora, como digo, bueno, evidentemente la ANOVA me está diciendo que no son iguales los tres meses. En alguno de los meses me está diciendo algo distinto. Bueno, voy a comparar la media entre abril y mayo. ¿Qué dice? Entre abril y mayo no hay diferencia. Mirá lo que pasó entre mayo y junio. Fíjate el estadístico T. Es más alto que el crítico. ¿Hace falta ser entre abril y junio? No. Ya está. Evidentemente en junio algo pasó. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque Excel no me da test a posteriori. Si yo usara el SPSS, por ejemplo, sí, me da test de Turki o test de Cuscargualis, que son los test que generalmente hace el análisis de la varianza y me arroja un test posterior que me está diciendo cuál de las varianzas es diferente. Si yo pudiera hacer en Excel, Excel lo va a tener que agregar, ¿no? Si lo pudiera hacer, me va a decir que junio es diferente de los otros dos. Igual acá ya lo demostré. ¿Está claro? Sí, pero ¿por qué habías dicho que no había que hacer esto? ¿Por qué? Porque en realidad lo que dice la estadística, la teoría estadística, que cuando yo lo hago pareado estoy perdiendo grados de libertad y tiene razón. Porque yo acá, con cada prueba que hago, estoy perdiendo un grado de libertad. ¿Entendés? Cuando yo le hice la ANOVA, vos fíjate que son, ¿cuántas muestras son? ¿Cuántos datos son? 22. ¿Cuántos grados de libertad me calculó el Excel? Fíjate, lo tenés acá. ¿Por qué calculó 63 grados de libertad? Dentro de los grupos. ¿Y por qué resto? O sea, hizo N-1 en cada uno, ¿no sería? Para cada uno, o sea, N-3. El N total menos 3, se hace 63. Cuando ve los grados de libertad entre grupos, entre columnas, le resta un grado de libertad. Cuando le ve dentro, como ve todos los datos, tiene que rechar 3. Yo fíjate que acá, cuando hice uno con uno y uno con otro, con cada uno que hice, desprecé un grado de libertad en relación a la ANOVA. Pues eso está mal. ¿Está claro? ¿Qué le dan en estadística al chico? No lo entiendo. La verdad, ¿por qué eso es lo que les tienen que decir? ¿Cuándo hacer una cosa? ¿Cuándo nacerla? ¿Cuándo es correcto? Igual, a ver, para la semántica, yo acá me estoy dando cuenta que evidentemente en junio hay resultados que son diferentes. ¿Está claro eso? A ver lo que les pedía el problema. Vamos al Excel de vuelta. Al Excel, al Word de vuelta. Bueno, acá les pedía... Voy a correr esto de vuelta. Acá les pedía... Está bien, hacer un test de ANOVA nada más. El 9. Los valores obtenidos mediante la repetición de un calibrador para glucosa y me da los valores. Acá me da la media, el coeficiente de variación y el n. Y el valor del calibrador procesado 20 veces. Bueno, acá son solamente cuentas. Porque me pide cuál es el valor... ¿Cómo calculan el valor de dispersión? ¿De dónde lo sacan? ¿El coeficiente de...? Porque el coeficiente de variación es la dispersión sobre la media por 100. Lo despejan de ahí, ¿está claro? Para calcular precisión. ¿Qué pueden hacer? Porque no tienen todos los datos. ¿Pero qué hicieron recién? Ustedes van a tener la dispersión, ¿no? Pueden calcular... Y tienen el coeficiente de variación. Ya se los calculó acá. Con lo cual, ustedes podrían decir cuál es más preciso. O cuáles son... Fíjense, 1,03, 1,07. Y 6,70 es mayor. ¿Y en qué mes se logró la mayoría de esa actitud? Tienen el valor del calibrador y tienen el valor de la media. Y sacaron recién el valor de la dispersión. O sea que pueden calcularlo mediante... Y tienen el n. O sea que con el Excel puede sacar sin ir a una tabla cuál sería la distribución T inversa y calcularlo con los grados de libertad. O sea, con 28... ¿Sí? No, con 29, perdón. Es un grado de libertad solo. Con 29 calcular cuál sería el estadístico crítico. ¿Está? El 10 es igual. Exactamente igual. Pero con otro tema. Y ya el resto es un verdadero falso. ¿Sí? O sea, ya con esto ya pueden terminar la guía. Tranquilamente. ¿De acuerdo? ¿Seguro? ¿Preguntas? Esto es claro que acá tengo todos los valores, ¿no? Como el anterior, tengo el coeficiente de variación. Y me está haciendo preguntas. ¿Se animan a hacerlo? A ver. Si les puedo mostrar otra cosa antes de cerrar. Espera. Déjame ver una cosita. ¿Sí? ¿Sí? Déjame ver una cosita. Déjame ver una cosa para mostrarles. Bien. Tienen que ya... Ahí estoy. Bien. Les voy a mostrar una cosa más. Tienen que guardar la anterior. Ahí está. Ahora sí. Bueno. Vamos a compartir pantalla acá. Acá. Bueno. Cuéntate, trabajamos la otra clase, ¿se acuerdan? Vamos a suponer que yo quiero hacer un histograma. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos trabajado con esto? Yo les había dado unos datos. Esto estaba en la plataforma. ¿Sí? Y habíamos calculado Sturge para poder hacer el histograma. ¿Excel lo hace? Sí. Sí. No con cierta exactitud a veces, hay que tener cuidado, mirarlo, pero sí lo hace. Se ve el Excel, sí. Voy a análisis de datos y voy a histograma y le pongo a aceptar. Rango de entrada, vamos a hacerla. Y lo que sí Excel me pide es el rango de clase. Y le voy a poner el límite superior que ya había calculado el otro día. ¿Está? Y vamos a dejarlo en una hoja nueva. Le pongo pareto, que es el histograma ordenado, el porcentaje acumulado y le digo que me quede un gráfico. Y le pongo a aceptar. Y fíjense que lo tengo que después, obviamente, trabajar, pero me tiré al histograma con la frecuencia acumulada y con la frecuencia absoluta. ¿Está? Me tiré al porcentaje acumulado que sería la frecuencia acumulada. O sea que Excel ya directamente lo hace. Acá me divide las clases, me pone las frecuencias, el porcentaje acumulado, los valores mayores y menores. Y acá me pone todo y el mayor. La frecuencia y el acumulado. Y me tiré al histograma. ¿Sí? A veces el pareto, pues no tiene sentido hacerlo. Pero ya me tiré al histograma. Ya me lo devuelve. No tengo que hacerlo yo. Siempre. ¿Está? ¿Qué tipo de distribución sería esta? Fíjense. ¿Hacia dónde tira la curva? ¿Hacia la derecha? ¿Sería una asimetría de qué tipo? Si la cola va hacia la derecha. ¿Positiva? ¿Positiva? ¿Está claro? ¿Sí? Ojo que también yo les dije en la clase pasada, tengan cuidado porque a veces puede ser bimodal. Ojito con eso. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Seguro? Bueno. Clase que viene, tema nuevo. ¿Sí? Vamos a empezar con... Fíjense que yo les dejé en la plataforma ya para leer esos PDF. Por favor, léanlos. ¿Sí? Hay uno que trae todo sobre la parte de control y calibradores. Porque vamos a ver las reglas de Levi Jenin, las cartas de Sheward, y cómo movernos dependiendo el valor de los controles de un mes. Eso es lo más importante. Es el nudo central de esta materia. ¿Sí? Esa parte es para empezar con la parte estadística y ver algunas cositas, pero después sí tenemos que meternos de lleno en el control de calidad. Yo después les voy a mostrar un programa, se lo van a llevar, ese programa, es para ustedes, ¿sí? Que sirve para hacer el control de calidad en el laboratorio, ¿sí? Para química clínica. Y les voy a mostrar uno que está hecho para hematología. Por un tema de controles, ya lo vamos a ver. ¿Sí? Bueno, si no hay dudas, terminen la guía, por favor, traigan las dudas la semana que viene. Cualquier cosa que no les salga, me las preguntan. Y la semana que viene ya arrancamos con tema nuevo, ¿sí? Pero lean, por favor, el capítulo este que dice la parte de las reglas de Levi Jenin. Van a encontrar que la regla, la primera regla es la de tres desvíos estándar. Bueno, en realidad, en la práctica cotidiana y con los valores que tenemos nosotros de los controles en la Argentina, no se utiliza. Porque los valores tienen un rango tan amplio que nos manejamos con uno y dos desvíos estándar, nada más. ¿Sí? Con tres ya nadie se maneja. Ni siquiera, hay muchos equipos que ya vienen con dos. No vienen con tres. Porque saben que los valores de los controles son muy amplios. Así que bueno. Bueno. Les dejo después las dos clases grabadas. Van a estar en doble estas porque, bueno, se cortó la clase, corté la clase a propósito por el audio. Pero bueno, van a tener los dos archivos. Ya para mañana van a estar. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Gracias, profe. De nada. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.